¡Sonside Pueblo! ¿La cajita feliz o no? Ya pues, ya, ya. A la one, a la two, a la three, four, five. Y, ¡wow! Hola, ¿qué tal amigos gamers? Estamos de vuelta en un nuevo video para el canal. Y esta vez estamos en el juego de Duke Game con dos amigos, colaboraciones para el canal. Tenían que hacer eso. Tenían que hacer eso, cabrones. ¡Woo! Hola, ¿qué tal amigos gamers? Estamos de vuelta en un nuevo video para el canal. Y esta vez estamos en Duke Game con dos colaboraciones para el canal con Junior Pérez Gaming. Es el de abajo. Abaquito con esa cara de... ¿Cómo se llama el juego? Este, el de... Wild Rider, ¿o cómo se llama? Johnny Wild, Rider, o algo así, Wild Rider. El de... Ese pinche juego, ustedes saben. Y con el Brian Torres 96. Que está a un ladito. Es el pato hamburguesa. Desborda grasa. Y promociones. ¿Quién es este guapo? Y pues yo en el 2018. Así que, pues bueno, ya. Para no hacerle tanto loco, vamos a empezar con las nuevas partidas. Super carreras. ¿Carreras? Carreras, sí, sí. ¿Viste que ahora... Que ahora no te gané tu saludo? Ah, no. Es que eres un vato, güey, bien atroncado. ¿Por qué tengo al Pérez? No, estás con Brian. Los voy a quemar. No. No, la buena es la verdad. Estoy aventando todo. Vénganse. Vénganse. No. ¿Qué? No, no, no. No, Tito, Tito. Por favor. Ay, que eres un buen tema. Qué chiste, mamá. Amigo. ¿Qué? Yo tengo que ganar. No pasa nada, no pasa nada. No. Morí. Venga, Pérez. Se lo dejo en tus manos. Tú puedes. Acá, Brian. Ven, Brian, con tu cuchito. Brian. No. Ay, aquí voy. Llegale, 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 llegale. ¿Quieres un burguesa? ¿Quieres un burguesa? Llegale, 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 llegale. Pero. ¿Qué? ¿La promoción es dos por uno? Qué promoción. Es mía. Es mía. Es mía. Es mía. Es mía. No, Brian. 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 Brinca, 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 brinca. ¿Quiere su cajito feliz y la...? ¡Oh, toma, 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 toma. Yo soy Carl Jr. ¿Cómo? Ay, cabrón. Pa' que te hará, chiquis. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Pérez, güey, no mames. Espérate, espérate. Lack, 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 lack. No, 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 no. Adiós, papá. Ay. No, no, no. No, güey. ¿Qué? Me maté solo, güey. No, no mames, no me vale eso. No, sí vale, güey. ¿Cómo que no? ¿Me está dando la microlack? ¿Cuál es el único? Güey, güey, te di. Bien, Pérez, bien, Pérez. No. Uy. ¡No, pero... Sí le estoy dando el Pérez, güey. No me jodan. A ver. Vámonos, vuela, vuela. Ay, ay, ay. ¿Cómo que no? ¿No te agarre, pinche hamburguesa? Ven pa' acá. ¿Quieres una pelea de super saiyajines arriba? A ver, venga. Venga, venga, venga. Bájate, bájate, bájate. Venga, venga, venga. Baja, 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 baja. ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué? No mames, te dios ayuda divina, güey. Te dije, te dios ayuda divina. Venga, venga. Que te reviento. Espere, espere, espere. Te reviento. Que te reviento, niño. Tiene más miedo que tu, güey. ¡Ah, ya no tiene esta madre, güey! Espera, espere. No, espera, espere. No, eso no. Perfecto, ya estoy yo, estoy yo. ¡Aaah! ¿Y cómo? Puro Hesho, loco. What the fuck? De verga soy. Anda mames, anda mames. ¡No! ¡Qué braga es! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, pobre Pérez! Que se la liamos. Me la lian. ¡No! ¡Tiro! ¡No! ¡Uuu! 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 ¡Que mentido! ¡Uuu! ¡Uu! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Toma, Bryan! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, mames! ¡No, no! ¡Uuu! ¡Uy, netos! ¡Voy pa' contigo, pa' ¡Voy pa' contigo! ¡Oh! ¿Qué? ¡Uy, güey, güey, no! ¡Qué trapos! Ya, la verdad no quiero decir esto. ¿Qué? Es que todo es neto, pero... Neto, usa control. Eh, güey, es que aquí quien no usa controles. ¡Aaah! ¡No! ¡Ven pa' acá, feliz! ¡Ven pa' acá, feliz! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Eh! ¿Por qué...? ¡No, no, no! ¿Cómo hiciste eso? ¿Te puedes moverme? ¡No! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Solo, no! ¡Solo, no! ¡No, no! ¡Qué culero! ¡Qué culero! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hala, mamá! ¡Los diez! Neto, la cabeza. ¡No! Es que... Ay, cabrón. No usamos control, güey. ¡Él sí usa control, güey! ¡No, tú eres el único! ¡No me parles, güey! ¡No me parles! ¡Uy! ¡No, pinche! ¡Pero... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Chicas, chicas! ¡No, la neta! ¡La neta! ¡La neta! ¡Eso! ¡No, mamás! ¡No, mamás! ¡No, mamás! ¡Fuerte, ferte, ferte! No se escucho No, 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 no No le dio el punto No le dio el punto Cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Venga, 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 pues Chiquillos Vayan No 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 Bueno, Brian Viste mi Mi cuadrata, no mames Bueno, ya tengo una piedra, güey, no debes usarla No, no Ah, cabrón Y ganó el Brian ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira lo que le salió al Pérez, mira lo que me salió a mí Mira lo que me salió a mí Hijo de su madre Si me salía, iba a ser un pro Y no le dieron nada Y no le dieron nada, güey Está bien, está bien, está bien, está perfecto Cabrón, cabrón, cabrón Ay, no mames el Pérez, güey, estás cabronchísimo No, el Pérez es cabrón, es cabrón Che Pérez, güey, anda cabrón ¡Fuera! ¡Fuera! Ajá, que piensa, que piensa No, cuidado con esa ¡Toma! Creí que no iba a ser En tus pinches promociones Yo por eso prefiero ¿Cómo se llama? Burger King Todos compran en Burger King Hashtag Burger King ¡Toma! 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 ¡Pérez, buena, buena, cabrón! ¡Qué miedo! ¡Pérez, se está revilando! Yo creo que no tengo control ¡Ay, Simón! Este video se trata de hacer perder neto, güey ¡No! ¡Pinche Brian! ¡No, no, no, no! ¡Jajaja! Ya, bájate pinche Spider-Man Espérate ¡Purco araña! ¡Purco araña! ¡Purco araña! ¡Sí, sí! ¡Que vaya! ¡Purco araña, el pato araña! Con sus telarañas atrapa el Brian Con sus colitas retortidita El Brian ¡Qué pedo! ¡Purco chingada! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el perez? ¡Purco araña! ¡Aviéntala! ¿Qué pedo? no 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 me jodas no me jodas 2 puntos bravo venga venga el ryan con su promoción y todo llega no se va a limpieza ay dios mio esto se pone caliente ya wey esto es hacerle la vida impusible neto ay cabron wey no manches si te esta vagando che peres mamon no 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 esto es completo que pedo no pinche braille me mato el brilla che que esto che que esto che que esto los regalitos ah no que no mames neto wey peres es tuyo peres no 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 peres no hasta se escuchan los controles no no si malcede se escuchan los controles no 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 ¡No, no, no! ¡Hijo de nuevo! ¿Viste? O sea, lo veo así Tenía ganas la partida No, no, no ¿Qué es con esa madre, güey? Bueno, Pérez, bueno Mi carta No, no, no Pérez Papá, papá, papá Bien, bien, bien Pérez, ven Ven, por favor ¡No, no! ¡Quémate, quémate! ¡Quémate! El recinto Miren si desverga No mames No mames No mames, Pérez A Pérez lo estoy viendo con Con las grandísimas intenciones Ahora Pérez ¡Aaah! ¡Ven, Brian! No, es un joto el Pérez, güey ¡Venga, pues! ¡Ya! ¡Cholo! ¡Ay, güey! ¡Recarga! ¡Va a ganar esto el Pérez! ¡No puede ser, Brian! ¡Qué cabrón el Pérez, eh! ¡Ay! No, 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 no ¡Espere, mamá! Y no tengo control ¡Ay, cállate! ¡No, no! ¡Toma! ¡No, pues sí te di, güey! ¡No, pues no! ¡Qué feo, tío! ¡Ay, cabrón! ¡Eh, güey! Las bananas, las bananas aquí son ¡Clau, toca! ¡Ay, güey! ¡Cuidado, Brian! ¡Qué peor que en esto, güey! O sea... ¡Ay! ¡Mi madre, tío! ¡Qué estúpido! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No me ves! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me pilló! ¡Me pilló! ¡Me pilló! ¡Güey, tengo una piedra y no te duro, no te asustan! ¡Barian! ¡Ya te asustan! ¡Ya te asustan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Oh, tío! ¡No, perdón! ¡Qué pe... ¡Ay, me resbalé, güey! ¡Viste! ¡Sí, ya sé! ¡Con la banana! ¡Qué dejé! ¡Ey, güey! ¡Las bananas! ¡Las bananas aquí son! ¡No! ¡Cuidado, Brian! ¡Qué peor que en esto, güey! O sea... ¿Qué es esto? ¿Estás? ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Toma! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Otro, tío! ¡Qué estúpido el perro! ¡No pichas mames, güey! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿El Brian? ¡Bien! ¡Excelente! ¡El perro remontó! ¡El perro remontó! ¡Pum! ¡Win! ¡Win! ¡Win, motherfucker! ¡Win! ¡Oh! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me quedé con la copa! ¡Mi pedo! ¡El goma de gamas! ¡Carlos Aves! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Esto es mío! 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 ¡Esto es mío!